El Grupo Madrugadores de Tecate entregó este miércoles el Premio Forjador del Año, reconociendo en esta ocasión al empresario Fernando Durán Martínez, quien a lo largo de varios años ha impulsado el desarrollo socioeconómico de Tecate. Durante el evento se hizo lectura a la biografía del empresario tecatense, resaltando su trabajo en el ramo ferretero y hotelero. De igual forma se presentó un trabajo audiovisual alusivo a su vida. El coordinador del Grupo Madrugadores de Tecate, Francisco Jiménez Nevares, manifestó que por 34 años esta organización ha reconocido a tecatenses ejemplares, principalmente por su labor altruista. En esta ocasión el grupo decidió elegir a Durán Martínez. Nuestro grupo se decidió escoger en base a todos los reconocimientos y trabajo que él ha desarrollado en nuestra comunidad. Estamos en el tenor de buscar a los mejores elementos de Tecate y reconocerlos como es debido. Por su parte, la alcaldesa Nereida Fuentes describió a Fernando Durán como un hombre visionario que a través de sus proyectos emprendidos ha fortalecido la economía de la ciudad, generando empleo para cientos de tecatenses. Bueno, hoy toca a don Fernando Durán Martínez, merecido reconocimiento a un hombre impulsor de la economía local, con una gran visión y gran talento de lo que se tenía que hacer, con un hombre que ha intervenido en diferentes negocios de diferentes sectores y que ha sido exitoso. Una prueba de que la honradez y el éxito pueden ir de la mano y sobre todo que el éxito y familia van de la mano. Nereida Fuentes expresó que gran parte del desarrollo de Tecate es gracias a los empresarios locales como Durán Martínez y a los profesionistas que a través de su esfuerzo y dedicación mueven la economía de la ciudad. Yo creo que la ciudad de Tecate le va bien gracias a sus empresarios, los empresarios locales, que son los que más generan empleos y más generan que la economía se mueva. Y por la suma de, sí, estos empresarios, pero también la suma de los profesionistas como abogados, como contadores, ingenieros de diferentes áreas que han sumado al éxito de nuestra ciudad. Dependemos, dependemos del empresario local, dependemos del profesionista local. Eso es un éxito como ciudad y así lo debemos de considerar. Por último, Fernando Durán agradeció al grupo Madrugadores de Tecate por este reconocimiento, puntualizando el sentirse orgulloso con esta distinción. Para las nuevas generaciones de emprendedores tecatenses, dijo al empresario, la clave está en la dedicación y el trabajo. Qué emocionadísimo, muy contento, muy satisfecho de todo, muy agradecido. Que los jóvenes le echen ganas de estudiar primeramente y si quieren hacer algo, no dejen de hacerlo. Todo el tiempo hay que seguirle haciendo, no se den por vencidos nunca. Si algo no te sale bien, vuelve a la tinta y te va a salir. Entonces, especialmente para los negocios, que le echen, le echen y les va a salir. Para California Medios, con la edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.